Llegadas de la Vuelta a Costa Rica como estas, al Parque de San Isidro del General, quedarán en el recuerdo por lo menos para este 2024. Para la edición de este año, Pérez Celedón solo tendrá una salida el 20 de diciembre, lo que también significa que los ciclistas solo enfrentarán una vez el Cerro de la Muerte. Esta noticia dejó opiniones divididas en redes sociales. Excelente, se llama Vuelta a Costa Rica, otros como los del Sur, Golfito y Cotobrus también merecemos tener llegadas. Y esa cronoescalada de fila de cal se las trae. Ahora sí es Vuelta a Costa Rica, no como antes, solo llegada a Pérez, como si ahí fuera la frontera. A Pérez Celedón le dieron o se llevaron a cabo los campeonatos nacionales, es bastante creo. Ahora la vuelta depende de donde haya presupuesto para recibirla. Excelente, así no cierran calles ni colapsan el tránsito en el centro de PZ. Una lástima para el cantón de Pérez Celedón, una llegada es fiesta y ya se ha vuelto una tradición. Excelente, diversifica las etapas de la zona sur. Sobre el tema también le consultamos al alcalde de Pérez Celedón y al presidente del comité de deportes. Interesantísimo, estuvimos conversando principalmente con los compañeros del comité de deportes para ver qué sería lo que estaba sucediendo, pues se trató de hacer algunas comunicaciones también en la parte alta y coder y demás. Y sí, de esa manera se dijo al final, Pérez Celedón este año no va a tener llegada de la vuelta ciclística, solamente va a haber una salida. Y esperaríamos que, como se ha hecho en otros años, podamos contar con esas llegadas que son tan importantes para el cantón. Y pues también un dato importante es que en ningún momento hubo comunicación hacia mi persona como alcalde o hacia las organizaciones deportivas, pues por lo menos para plantear la posibilidad de que se dieran la llegada acá. ¿A ustedes la fecose no los buscó en ningún momento? No, 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 en ningún momento. Más bien fuimos nosotros los que estuvimos tratando de tener los contactos que normalmente han habido y no hubo una respuesta positiva. Como comité cantonal deja un sinsabor, obviamente pues como generaleños, creo que el punto de esa llegada a San Isidro siempre es lo que esperamos. Y la fecose ha tenido apoyo por parte de los gobiernos locales para que esta vuelta venga. El año pasado tuvo un buen aporte por el medio del comité de deportes, entonces este año pues nos deja tristes el saber de que únicamente tenemos una salida. La Vuelta a Costa Rica 2024 arranca el próximo 13 de diciembre.